El encanto que entrañan las tierras del Cesar y Valledupar, su capital, son el escenario de importantes procesos tecnológicos encaminados al mejoramiento genético, la sanidad animal, calidad de suelos y agua, nutrición y calidad de leche, y carne en el ganado bovino. El departamento del Cesar busca producir 2.000 embriones de genética mejorada, donde la base genética son este banco de donadoras que tenemos, que estamos utilizando las razas Gucerá, Gir y Brahman. Pequeños y medianos ganaderos están siendo beneficiados por estos programas, permitiendo de esta forma obtener preñeces seguras con semen sexado, seguridad en la productividad de sus toros y gran calidad de sus animales.